Miren mis amigos, aquí andamos en Nahuizalco, miren qué bonito aquí, en estos locales, hay tiendas, miren qué bonito que viste el parque de Nahuizalco, miren qué bonito. Por aquí andamos turisteando, son mentiras, hemos venido como siempre, verdad, las salidas de la iglesia, que siempre hacemos, ahorita vamos para un convivio de jóvenes, hoy hace ocho días estuvimos en un convivio de la femenil y hoy toca de jóvenes, miren. Qué bonito está el parque. Vamos a pasar por aquí para grabar más de cerca. El parque de Nahuizalco, miren estos árboles, pareciera como que son de mentira, miren, pero no son de verdad, pareciera como que son de mentira. Miren qué bonito, allá al fondo está una capilla. Y pues allá al otro lado, pues con lo que se ve, están los mercados. Allá están los comedores. Por aquí andamos viendo dónde desayunar. Ahí es donde les digo, miren, allá al fondo está una capilla. No sé cómo se llamará. Por aquí está el parque. Por aquí está el parque. No sé cómo se llamará este parque. Solo sé que es, que aquí es Nahuizalco, verdad. Pero no sé cómo se llamará este parque. Vean, ya están. Esas son las señas de que... Esas cositas moradas que tienen ahí, son señas de que ya se avecina la semana santa. Ahí está. Aquí anda la gente. Pues hoy es domingo 5 de marzo. Pero por aquí les voy a dejar este pequeño video. Espero que les guste a mis amigos. Gracias.